Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con mucho gusto. Son las 7.36 y de momento el termómetro aquí en el centro de la ciudad de Monterrey nos da un valor de 29 grados centígrados. Se registran vientos ligeros provenientes del noreste a 10 kilómetros por hora. La humedad se ha elevado al 64% y la presión atmosférica se mantiene en 1.009 milibares. Mientras tanto, el día de mañana martes, ¿qué nos espera? Estará dominando un cielo parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones. La mínima será de 21 y la máxima se elevará hasta registrar los 32 grados centígrados. Para miércoles, mismas condiciones de cielo. El valor del termómetro mínima de 23, máxima que se eleva hasta alcanzar los 34 grados centígrados. A partir del día jueves se reactiva la probabilidad de precipitaciones, misma que persistirá para el día viernes. Sin embargo, los valores de temperatura no se moverán mucho. Tendremos mínimas entre 21 y 22. La máxima alcanzará los 36 grados centígrados. Para sábado y domingo, vuelve a dominar un cielo parcialmente nublado. Se aleja la probabilidad de precipitaciones. Y los valores de temperatura seguirán muy estables. Mínimas de 21 y máximas entre los 31 y los 32 grados centígrados. Pasamos ahora rápidamente a la imagen de satélite. Podemos apreciar un canal de baja presión que se localiza extendido sobre el norte y noroeste del país. Este canal de baja presión refuerza el ingreso de humedad que viene tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México, dando lugar a condiciones de cielo inestables con pronóstico de precipitaciones de moderada fuerte intensidad, posibilidad de tormentas eléctricas. Incluso también se mantiene posibilidad de caída de granizo para los estados del norte, noreste, sobre los estados de la mesa central y en entidades del occidente mexicano. Tenemos un segundo canal de baja presión extendido al sureste mexicano que se encuentra interactuando con la nubosidad proveniente del Pacífico provocada por el huracán Amanda. Esta nubosidad está alcanzando sectores del sur y sureste mexicano, afectando también con probabilidad de lluvias de fuerte intensidad acompañadas de actividad eléctrica. Pasamos ahora a esta otra imagen en donde podemos apreciar al huracán Amanda que ya se ha ido debilitando poco a poco. De momento es categoría número 3. Se mantiene su movimiento hacia el norte, noroeste a 7 kilómetros por hora. Se encuentra una distancia aproximada de 1.010 kilómetros al suroeste de las costas de Manzanillo. Colima mantiene rachas de vientos de hasta 241 kilómetros por hora. Este fenómeno se espera que continúe debilitándose con el paso de los días. Sin embargo, a pesar de la lejanía que tiene de las costas nacionales, toda su nubosidad está alcanzando entidades del occidente y sur del país, como se puede apreciar en esta otra imagen, en donde se esperan lluvias de fuerte intensidad, principalmente sobre Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. En Guerrero también alcanza esta nubosidad y estará provocando lluvias de fuerte intensidad. Incluso también se alcanza a apreciar que llega la nubosidad a los estados de la Mesa Central y del Oriente Mexicano, en donde no se descarta probabilidad de lluvias de fuerte intensidad. Para el día de mañana seguiremos con condiciones de cielo inestables en Guadalajara, Acapulco y en la ciudad de Veracruz. En Saltillo estará mayormente despejado y la máxima se elevará hasta reportar los 29 grados. Para Macalentejas un cielo parcialmente nublado, muy agradable, la condición de cielo, sin embargo la temperatura estará muy elevada, tendremos una mínima de 25 por la mañana y para la tarde llegaremos a una máxima de 36 grados centígrados a la sombra. Al noroeste del país temperaturas sumamente elevadas, 41 grados centígrados, esperan para el día de mañana en la capital sonorense a la sombra. En la condición de cielo será parcialmente nublada. En Torreón mayor despejado, máxima de 36, sobre Tampico y el DF, condiciones de cielo inestables, al igual que en Oaxaca, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones con valores máximos que irán desde los 24 grados hasta reportar los 32 grados centígrados. En Laredo, Texas y en San Antonio también se prevén condiciones de cielo inestables, un cielo mayormente nublado, pronóstico de lluvia y temperaturas calurosas entre los 27 y los 35 grados centígrados. La salida del sol para el día de mañana la tendremos a las 6 con 51 minutos, la apuesta será a las 8 con 24, lo que nos dará un total de luz solar de 13 horas con 33 minutos. Y nuestra próxima fase lunar se espera de cambio este miércoles 28 de mayo, a la 1 de la tarde con 40 minutos a luna nueva. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, los invito a que sigan con nosotros muy bien informados aquí en las noticias. ¡Gracias!